¡Eh, salte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Lee Sin Support. Sí, Lee Sin Support. Va a salir bien como el culo, pero nos podemos echar una risa. Yo quería aquí ir con Rocky Balboa y dije, venga, va, que da patadas, me hace gracia. ¡Mira, mira, chicos, Rocky Balboa! Joder, esas patadas, macho, no me jodas, tío. ¿Qué pasa, dar coño? Yo podían haber cambiado el baile, sinceramente, no por nada, ¿no? No sé, al menos quisiera así, ¿no? Es que algún directo, ¿no? Algún job, algún, no sé. Brochero. Nada, ahí, patadas. ¡Vamos, Rocky! Pues eso, chicos, estoy aquí con Dope y con Dark en curso. El pájaro se ha quedado ahí medio pillado. Retrasadito está ahí. Bueno, a ver qué tal, chicos. Es la primera vez que he probado Lee Sin Support y Lee Sin es un campeón que lo tengo en nivel 3, no lo uso mucho y eso que es la hostia. Pero bueno, no sé mucho de usarlo. Vas a ver qué tal, la verdad es que Lee Sin es un... hostias. ¡Hostia! Su puta madre. Intenta ahí pillar algo. Tengo que prender, eh. No, me jodas, tío. Vas para Repor, tío. ¡Ah! ¡Qué putada! Quería ir a meterme a full. Bueno... ¡Oh! ¡Mía! El prender. El prender OP. Pues ha sido, bueno, Ward no. ¿El Dreaming se ha quedado las dos? Sí. ¡Qué putada! Creí que se había quedado una aquí el... 3. Ahí no me tenía que haber metido, estaba claro que iba a cambiar de Focus, pero es que por un momento he dicho... Y si le meto y se la hago ahí... ¡Ah! Y flash. Quizás el flash lo tendría que haber tirado hacia aquí. En vez de hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero bueno, yo creo que me habría matado igual. Para ese un paso y que ya está. Pero bueno, ¿ha sido divertido o no, chicos? Pues ya está, eso es lo que cuentan. Un saludo, Matías. Un saludo, Super. Un saludo, Oscar. Un saludo, Copete. Muchas gracias por mi streaming. Ya vuelvo, ya vuelvo. Al menos Shinzao se ha quedado una kill y... ¡Uuuh! Shinzao. Una kill y una assist. No es tontería, ¿eh? ¡Qué Shinzao! Va a tener ahora los ranquillos más fáciles. No, pero no puses, tío. Lo bueno es que tengo don del padre, ¿eh? Hay que aprovecharlo. Era... Me siento dañino. ¡Ah, dañino! Ah, yo creí que era básico. ¡Qué guay! Ahí, ahí. Está bien. Cuidado que eso es nivel 2, Driven. Eso me he metido en meído. ¡Eh, tranquilo, Driven! ¡Chico! Yo le voy metiendo Qs y ya está, ¿vale? En cuanto tengo W, le hacemos la... La del vacil, ¿eh? Vale, tú. Voy a poner aquí el ping, ¿vale? ¡Coño! ¡Joder! ¡Qué susto, hostia! ¡Puta madre, tío! ¡Joder! ¡No me lo esperaba, coño! Susto que me ha dado, cabrón. Te veo. A mí no me ha gustado nada este comienzo, ¿eh? No, no. Joder, qué susto me ha dado, tío. Desde luego no me lo esperaba. Vale, a ver. Vamos a jugar defensivo. Tengo aún dos cargas, tío. Me gustaría usarlas. Con cuidado. Déjame este minion. Ya está. Y este. Vale, bien. Poco a poco, tío. Uh, Draven va por Shinzao. Hostia, por qué así se lo hace. Es que Draven tiene muchísimo burst, tío. Draven, joder. Joder, yo también. Graves. Te digo. Vale, me he subido en vez de la LW, ¿vale? Shinzao, ¿qué haces aquí? Shinzao. Shinzao. Ten cuidado, tío. Shinzao, coño, vete. No tengo pal gordo, que mierda. Quédatelo tú, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado. A ver, Lee Sin supo no es tontería. No está mal. Es divertido, ¿eh? El cabrón. ¿Entra W, la Q y eso? No está mal. Lo único que va a ser el tema de Shinzao, que es que, a ver, Lee Sin es que apenas lo uso. Y lo de Lee Sin 6 creo que se hace, pues, eso, ¿no? Cuando ya sabes jugar con el campeón. Pero bueno. Ya sabrá. ¡Jo! Me dio un básico en el aire, cabrón. Asqueroso. Pues tío, asombró dos dagas. Claro que hace tanto daño. Claro, es que quieras que no, tío. Joder, dos dagas, dos espadas largas. Hombre, a ver. Era el foco sinuar que aparecieran ellos dos ahí en ese seto. No. No, pero, déjame este. Ahí está. Joder, tu hostia, me idioma. No. Ya está, yo también llevo W. No puedo hacer más. Y darte así en la espalda, en plan, venga. Darte ahí ánimos. Darte así con la palma de la mano. Un saludo a Axel, un saludo a Jeffrey, un saludo a GameZone, un saludo a Cristian. No me llega pal gordo, yo creo. Espérate, ¿eh? No le des aluminio, espérate. Yo creo que tengo pal gordo. Sí, 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 sí. Tengo... Hostia, ya no lo sé. Sí, tengo, tengo, tengo. Déjame lo gordo. Déjame lo gordo, vale. Buena ahí. Hombre, que no me jodas. Iba a hacer siempre lo mismo que por lo menos le haga yo algo de daño. Quería hacer la prueba de a ver cuánto, pero no. Quitan mucho. Sí. Bueno, a jugar defensivo en esta tampoco. Eso sí, con la tontería yo quito también lo suyo. Parece que no, pero quito. Hombre, eres listening early. Ya, eso sí. Aún así, si ves que me meto y tal, intenta aprovecharte a ver si puedes. Un poquito al menos. Yo tengo... La puntita nomás, güey. Vale, han guardeado las hierbas. Ahora no podemos hacer otra cosa, además que jugar defensivo. Déjame ese del minion que viene, vale, el débil. Si no muere, no mueras. No. Vale, perfecto. Toma, acércate. Ahí está. Ese es tuyo. Buena, buena. La puta es que él farmeó 25 y él 52. Justías. Hombre, yo estoy farmeando bajo torre y con la presión del 3. No, por eso. Y yo no te estoy diciendo nada malo, tío. Tranquilo, tío. Tranquilo. Tío, tranquilo. Te rayes, tío. Es que me he quedado traumatizado con lo del principio, perdón. Tío, tranquiliza, tío. Relaja la raja, niño. Déjame el gordo, eh. El gordo es mío. El gordo es de tu chico. Pues ahí podía haber aprovechado. Yo creo... Fíjate que yo creo que no lo hacemos, eh. En una de estas. Tengo que prender, es lo bueno. Quieras que no, le jodemos todo el heal. Además, lleva sed de sangre. Rejodemos el robo de vida ese nuevo. No me meto. Es que tienes la dos hacha el dolor. Yo a nivel 6 me voy. Ok. Hombre, yo a nivel 6 le podemos intentar hacerla. La verdad es que 3 me hace counter. Con la E. Me jode... Lo peor es el torre. Bastísimo. Más que nada. Ya. La verdad es que el chingzado tendría que haber bajado un poquito, eh. ¿Un nivel 6 ya? Oh, lol. Coño. Sí. Dale, dale. Dale, dime. No mata, ¿no? No me jodas. No. ¿En serio? Bueno, no pasa nada, tío. Black liver, quizá. No estaría mal. Vale, desde luego voy con el y sin tanque. Eso está clarísimo. La putada lo que me ha jodido ha sido la Q de 3. Que me ha pillado justo ahí al intentar irme. Y ha sido una de... Bueno, no, ya me meto. Déjame el gordo. Voy a hacer un poco de... Rami, ¿vale? Imagina que necesito la ulti. Cuando suba... Cuando tenga la ulti... No me lo quedo, ¿no? Pues sí. Mierda. ¡Joder! Se me arrebala el ratoncito. Me cago en la puta. Puta vida. Vale, ahora ya tengo la ulti. Ahora no hacer nada, vamos. Cuidado que a lo mejor están aquí esperando, ¿eh? Hostias. Tengo miedo. O sea, podemos... Pues he estado a punto de saltar y hacerlo de flash ulti, pero... Miedo me da. Dos espadones el maricón. Eh... ¡What! ¡What! ¡Hostia! ¡Coño la madre! Eso no va a meter bastantes, ¿eh? Me parece a mí. Es que chinzado, si baja chinzado se lo hacemos. Pero es que sin chinzado, tío. Solo te digo, mata a los minions de detrás de un solo golpe. ¡Guau! ¡Más cojonante, loco! ¡Toma, puñete! Lo mejor es que se escapa, tío. Dime que no, por favor. No se escapa. ¡Maricón! Se escapa, ¿verdad? Me he quedado la kill porque le he hito. Estoy yendo, ¿eh? Me aguanto. Vamos con el escudo. Tú puedes. No me jodas. Tío, no te la quería quitar. Y por un momento he dicho... Casi me arrepiento, tío. Nada, que lo matan. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Muy bien, chico. ¡Vámonos! Gordo mío. ¿What? ¿En serio? ¿En serio? Vamos, no me jodas. Cacho. No quedármelo. Me he tirado la Q. Luego la segunda Q. Y no sé por qué QI. Esa Q. Vale, mid está ahí, jodidillo. Bueno, la cosa no va mal. Yo voy 3-2. Ya me he repuesto, me he repuesto, tío. Uy, tranquilo. Mira a Dark ahí en top. Haciendo a mi voz. Como te quieren, ¿eh? Eso sí que es amor, hombre. Me he pillado la batería, por favor. ¿Seguro? ¿Por qué no? Ah, ¿le va a que un juego es eso? No, no, coño, no. Eso es... Sorbe maleficios. Dices, ¿no? La palita chiquitita. La nanaca, la primera. Estoy yendo, chinsao. No, wey. Tú... Bueno, te iba a decir farmea en bot. Pero con Draven, pues como que es un lag, ¿no? Puede azar que posee la línea. Ah, tío, joder. Yo soy gilipollas. Me pillo a Trifo y no me pillo lo de los guardias. Y va siendo Lee Sin y su por, joder. Estoy que no estoy. Siente el fail, chicos. ¿What? Puto paja en todo el medio. Puta. ¡Su puta madre! Lo has visto, ¿no, Dar? Mierda. Lo has visto. Eh... ¿Qué hitboxx es esa del ulti? Nada, me ha quitado cuerdos básicos. ¡Quédatelo, quédatelo! ¡No me jodas! Que no me lo he querido quedar, tú. Ya llega el capar y ya vamos. Vamos a curarnos un poco. Un poco mucho. No voy a tener que hacer la quinta, aunque... Bueno, no tan que todo dé, pero algo. A ver, yo puedo ir. Lo único que yo no tengo para el insect. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Shit! ¡Que tú eres lo que me mete! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡Qué bestia, chaval! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tú ves! ¡Hostia! ¡Joder, man! Te ha puesto fino filipino, ¿eh, loco? Dios mío, cuánto amor. Aparte de Main Draven, lo del inicio, que se llevó dos kills. No, fue más que nada eso. Si no, no iríamos del todo mal. Fue eso. Más que lo otro. Bueno, vamos a pillarnos ya lo de los wards, por favor. Tendría que haber hecho como siempre. Ir por abajo y no por ahí. Y no sé por qué lo hizo. Bueno, ya he empezado con los insectos. ¡Puah! No me ha salido ni uno. Sí, su soporte puede estar en mí todo lo que quiera, porque aquí abajo el Draven está... ¿A sabes lo que se ha comprado ahora? Estaba por ahí Thresh, ¿no? ¡Oh, mira! ¡Thresh! ¡Tú! Vale. Perfecto. ¡Corre! ¡Más que pena! Tampoco tengo el ulti. Si tuviera el ulti, sí habría intentado el inicio de caer. Todo chuli. Que no me iba a salir, pero bueno. Ven, 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 ven. Mira, mira, eh, Graves. ¿Vas a ponerlo o qué? Todo miedo. No sé. Oh, buena. Me da, ven, ven. ¿Vas a ponerlo? Joder, que mala Me voy a dejar aquí el ping Vamos, ¿o qué? Juego a miedo Ya está No vaya a ser que Yo de ese no me fui un puto pelo, niño El rey de esta Estoy sin mana, no puedo hacer casi nada Perfecto Lo siento, tío No le he echado puesto en serio Estaba pensando en otras cosas, tío Y justo con la E Eso fue un poco fail, tío Lo sé, tío A mí me perdonas todo Lo sé, tío Tranquilo Es el leo de Drakes Es el leo de Anonymous Es el leo de Eliezer Hombre, a ver Hombre, a ver No puedo saludar a todo el puto mundo, tío Qué gente, tío Qué gente Déjame el gordo, eh, Dark Eh, Draven por la derecha Joder, tío ¿Se queda el gordo? Qué asco, tío Se queda nada, macho Hay que meter a las pelotas, eso Es que no tengo A ver, lleva dos espadones y la cimitarra Me da miedo No, pero espérate A ver, ¿se intenta? Buah, es que no me va a salir ni de coño Es que con tres, una E y a la mierda, tío Eso es el problema No, es que el Draven abajo no se puede dejar solo No, lo sé Vale, Dark, yo lo intento hacer, Dark, y es cuando tú entras, ¿vale? Hostia, ¿he chinzao o no? Sí, sí ¿Podéis ahí? Sí, podéis Ah, pero déjale aquí la Queen, tío No, yo era formar a Minions ¿Quién yo o él? Él no Lo voy a sacar, ¿vale? Vale, perfecto Es que le quería sacar del círculo de la ulti, Diego Mido Poder, están dos fuseando Bueno, al menos rompemos esto, yo creo No, Minion Oh, mierda Yo voy a por el TDC Ha muerto Ay, que buena Ah, eso es mío, pringao Que ha hecho hasta la hito, ¿no? No me voy a quedar Nidito pasta Un saludo a Rubén Pin, pin Un saludo a Sebas Un saludo a Anabel Sí, van a añadir maestría así 8 y 9, sí, lo sé Cabrón Lo estuvieron diciendo Yo con lo de la maestría 7 Yo creo que como máximo está bien Meter más No sé Eh, no La maestría 5 me parecía muy poco Anabel La maestría 5 me parecía poco La 7 está bien Está perfecto Así como está Pues si van a meter más pollo Que sé, tío Arqueros Estoy en un futuro de la build Hacerme un RANDWIN Salta Ah, que no tengo la build No tenía No tenía W Me está poniendo neve Estaba mi perra ahí Ladrando Eso es que sube Llega alguien ¿Qué vamos? ¿Son perros? Pues joder Antes de que incluso abran la puerta Ya sabe que vienen Hijo Me ponen los nervios En serio Joder Joder Decimos mucho de Draven Pero Graves va Joder Macho Su puta madre Niño ¡Wee! He hecho el insect ¡Bien! Que tampoco me puedo meter A full He hecho el insect He hecho el insect Sin haberlo hecho nunca Tiro Tiro Voy a romper Tentaculitos No hace ilusión Te ha salido mejor Que a mí ¿Qué dices? Tío Si nunca lo hago Así que No Por un momento he dicho Ostia ¿Cómo iba esto? ¿Cómo iba esto? Gracias A ver Vamos a pearnos esto Oye El y sin supo no es tontería Está bastante chulita Me he divertido yo el cabrón Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Hay un puto comín Hay un puto comín Hay un puto comín Date la vuelta si quieres En una de estas Y te meto la W Tengo asist Joder Haberte dado la vuelta antes Cabrón Y te metí a la W Conseguí asist Dios no Es que a mí lo que me jode Es el puto Thresh Es que no me puedo tirar En ningún momento Porque entre que Driven Tiene el lado de las cuchillas Y Thresh tiene la E Es que tío Es imposible Intentar hacer el Insec Antes lo he hecho Porque estaba ahí El otro solo Y he dicho Mira ahora perfecto Que ha gastado todo Thresh Pero que si no Es que es imposible tío No Joder Me cago en la puta Corre Que vienen Que vienen los malos Ostias Estoy yendo Estoy yendo Aguanta 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 Va a intentar salvarte Aguanta Joder como corre el cabrón Ostias Yo sigo Yo sigo Riven Ve Ha sido una de pum Toma por culo Que no se diga Sin miedo Estoy yendo Va es que no tengo Ni ulti Ni hostias Cuidado eh tío Es que el puto Thresh Es que tampoco puedo Ni probarlo A ver Me gustaría ensayarlo Un poco Probarlo Pero es que con el puto Thresh No puedo tío No puedo Coño What Bien Me ha vuelto a salir Es divertido eh Esta mierda Ah joder Nadie ha visto Nadie ha visto esa Q Coño No Puta Uy Esa es genial Sabroso Que rimentada Macho Eso manta Ostias Aguanta No No aguantes Imposible Que buena Buenisima Buenisima Niño Dejame el gordo Me cago en la puta Ah no Que no tiene la carga No no Si no tiene la carga O he matado a un minion Ahí La gana Bu Nah Si es que esta partida Pero bueno Es divertido He estado ahí Estoy yendo Estoy yendo Me iba a tirar Para intentar Ostia Ostia Por si acaso Cuida que vuelve Tío Vale tus huevos Con dos cojones Coño Ah que pena ¿Cómo es que el Velcroza Está tan bajo de nivel? Ni idea No En serio Me ha pillado Ah Pringado Ah No No todo así Me he cago en la puta Creí que la tendría Chicos Atentos Ah Cuyo Que está Coño Bueno A mi Ni me he apagado Ya hay a mis vines Creéis Van aquí Vale Perfecto Vamos a ver En una de estas Ah que pena Vale No me pillo No Un saludo Un besito Un besito No Mi ping Me ha robado el ping Un saludo 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 Hay que aquí hay un ward, aquí hay un ward, aquí hay un ward, hace rato además. En serio Draven, que te maten. Estoy yendo, aguanta, aguanta. Estoy yendo eh, estoy yendo. Joder como corre el jodido, coño. Es que menos mal que he hecho la ulti, si no Belkoth, vamos, está muertísimo, joder. Y mira que lo he pensado en plan, es que no sé si gastarla, joder, pues menos mal. Estoy yendo, estoy yendo. Aguantad, estoy yendo, tengo W. Vení, 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 he chitado. A un puto minion, en serio. Pero esta no muere. Joder, es que tío, está lleno esto de minions, coño. Puta madre. Tío, es que de minions, tío. Tío, este que dice, va, ya está muerta. Y no muere, y dices, coño. Malditos minions. Me hacen counter, tío, los minions me hacen counter. Estoy yendo eh. Aguanté un huiz. Pues ahora no he aportado al final. Pushock. Voy a guardar a Nashor. Oh. Joder, ¿en serio? Bucaquecito. Voy, 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 voy. Riven. Joder, qué coño. ¿Cuánto te tardan en poner eso, tío? No, estoy muerto. Me he tirado la ulti porque es que si no me mata eh. No lo he hecho, he dicho, la hago o... O me revienta el orto, niño. Ah, qué piñalda. Casi. Me he puesto downward. Un saludo a Brian. La madre que parió al Draven. Te ha hecho un bucaquesito, ¿no? Que asco de Draven, tío. Un saludo a Héctor. Bueno, ha estado bien la partida. A ver, ha estado graciosa, ¿no? Imagina. No está mal. Jajaja.